no sabemos que es un... A ver, mira las prendas A ver, mira las prendas A ver, mira yo lo dije hace dos minutos Hambria Hambre Hambre Qué chum Hambre Hambre Y hambre Y ahora cada uno ponga su votación en secreto por la carta que crea que representa lo mejor El hambre Muy tranca Boca abajo, solo para ti ¿Tú crees de verdad? Mira, acá hay comiendo Este puede ser con Fender Silent ¿Puedo votar por el mío o votar por el mío? No, no, no puedo votar por el tuyo No puedes votar por el tuyo Tienes que votar por el tuyo Y si no adivina Que voten por el tuyo, haciendo pensar que es el tuyo Que es el correcto ¿Y cómo vamos a pensar que es el mío? Eligiendo uno Vota, el me está tomando foto Papito, ya fue Ya, ya voy, espera, espérate No, no, no No, no Ya está, ya está, ya está Falta acá